Hoy me enloqueces y más te necesito Eres de mi vida, todo un granito Por dentro floreces, me llevas al infinito Despiertas unidas, eres parte de un rito Que recorre mi alma, me regresas la calma Aparte de mi cama, un sueño que ama Es que desperté por tu calor Tu desnudez, puro tu sabor Aire, liquidez, mucho amor Recorre mi piel, tu dulce olor Encontré en ti lo que algún día perdí Esa parte de mí que regresa a vivir Envuelves mi ego, me dejas en el suelo Solo pa' saber que eres un lindo duelo Lo que más anhelo, encontrarte en mi vuelo Suéltate en mi dentro y probarte de nuevo Hoy me enloqueces y más te necesito Eres de mi vida, todo un granito Por dentro floreces, me llevas al infinito Despiertas unidas, eres parte de un rito Que recorre mi alma, me regresas la calma Aparte de mi cama, un sueño que ama Es que desperté por tu calor Tu desnudez, puro tu sabor Aire, liquidez, mucho amor Recorre mi piel, tu dulce olor Encontré en ti lo que algún día perdí Esa parte de mí que regresa a vivir Envuelves mi ego, me dejas en el suelo Solo pa' saber que eres un lindo duelo Lo que más anhelo, encontrarte en mi vuelo Suéltate en mi dentro y probarte de nuevo Lo que más anhelo, encontrarte en mi vuelo Suéltate en mi dentro y probarte de nuevo Hoy me enloqueces, y más te necesito Eres de mi vida, todo un granito Por dentro floreces, me llevas al infinito Despiertas unidas, eres parte de un mito Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Máquiavelli de addon Gracias por ver el video.